Bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal PH, Asesoría Empresarial y Educativa. Vamos a hablar en esta Masterclass sobre una temática muy importante sobre lo que nos viene para o nos depara para este año 2021. Eso sí, considerando todos los aspectos que de alguna forma nos están afectando, pero buscando alguna alternativa que permita que las empresas puedan seguir gestionando su propio desarrollo. Para ello, según algunos estudios que se han realizado, hay tendencias que van a permitir que cada empresa pueda adentrarse a cada una de ellos. Y eso va a permitir abrir un poco el mercado para que eso nos ayude a sobrevivir en este mundo tan convulsionado que tenemos debido a la emergencia sanitaria que todos conocemos. Pero eso no es un obstáculo para que las empresas puedan limitarse en su pleno desarrollo. Para ello, vamos a comenzar a mencionar lo que son 10 aspectos que según investigaciones y para lo cual yo también considero que sí son muy importantes. Considerarlas, considerarlas, implantarlas y comenzarnos a enfocar como país sobre ese desarrollo. Las tendencias empresariales enfocadas posiblemente a lo que es innovación para el año 2021, podemos mencionar como primer punto, por ejemplo, que ahora existe o ahora estamos bajo una competencia más globalizada. O sea, el uso del internet, el uso de lo que son redes, nos ha permitido adentrarnos a un mundo globalizado donde el mercado se mueve ya no tiene barreras en cuanto a lo que son distancias, sino que yo puedo hacer una transacción en cualquier lugar sin ningún inconveniente debido a todas las herramientas digitales, aquellas herramientas de software que están saliendo en el mercado. El otro punto que hay que considerar dentro de los aspectos de innovación puede ser la transformación cultural. Hace 10 años, si lo comparamos con la realidad que tenemos en este momento, los aspectos culturales han cambiado mucho. ¿Por qué? Porque las empresas y no solo las clientes, las empresas, los clientes, ahora somos más digitalizados. Cuando me revio digitalizado es de que vivimos en un mundo donde lo que son los dispositivos electrónicos, el uso de redes, como lo hemos mencionado en el otro punto, nos han conectado y se han metido en nuestro estilo de vida. Y cuando digo estilo de vida, no solamente es la parte empresarial, sino que también la parte para que el mundo se está interrelacionando. O sea, la sociedad ahora se interrelaciona por lo que son medios digitales. Otro tercer elemento, y este sí está muy apegado a la emergencia que estamos llevando, es el teletrabajo. Muchas empresas están adoptando lo que es la modernización de su software, de su hardware, sus equipos, de manera de que se pueda hacer lo que es teletrabajo. El teletrabajo es siempre, bajo cualquier limitante, poder dar un servicio, pero desde mi casa. No necesariamente yo tengo que llegar a una oficina, sino que yo lo único que voy a necesitar es contar con las herramientas necesarias para poder desarrollar ese tipo de actividades. Y es algo que ahora está muy de moda en las empresas debido a la emergencia sanitaria. Como cuarto punto también, que es algo que está creciendo, incluso está muy fuerte en el apego de lo que son dispositivos móviles, como en los casos de celulares, e incluso ahora el caso de algunos dispositivos, como lo es algunos tablets, el uso de las computadoras, que es la inteligencia artificial. Acuérdense que la inteligencia artificial, o conocido también como IA, con sus siglas, no es más que las condiciones que un hardware y un software lo hacen de manera automática. O sea, ellos aprenden y bajo cierto aprendizaje de datos, ellos comienzan a ofrecer lo que son soluciones. Eso es lo que ahora estamos conociendo en muchos dispositivos, pero también a nivel empresarial ya existen líneas donde la gente quiere invertir en el desarrollo de la inteligencia artificial como apoyo a los diferentes procesos. Como quinto punto, lo que es los asistentes digitales con voz. Eso es algo innovador que está sucediendo, que por ejemplo, usted hace una llamada, entonces ya hay software que reciben esa llamada y se transforma como asistentes digitales. ¿Qué hacen ellos? Pues dar una atención personalizada o ya programada de la explicación, de la ayuda, de las definiciones de algún servicio o producto. Y se está utilizando mucho a nivel empresarial. Como sexto punto, lo que es el internet de las cosas, que es algo que ya hablamos en otro video, pero ya se está utilizando mucho lo que es el desarrollo de tanto de software y hardware que me permite a mí interrelacionar por medio de una red todos mis dispositivos que posiblemente yo necesito para el desarrollo de una actividad. También la parte de automatización de procesos robotizados. O sea, ya muchas empresas están enfocándose al desarrollo autónomo. Que los procesos robotizados donde reciben algún mando y bajo código, ese mando lo ejecutan, pero con un error minimizado, que normalmente el ser humano no lo puede desarrollar, debido a las características propias que tenemos nosotros como seres humanos. Pero en máquinas se reducen posiblemente algunos errores. Eso no significa que sea perfecto. Pero sí ayuda, en gran medida, a mejorar lo que es tanto la productividad como la certeza del desarrollo de las actividades. Otro punto que está muy enfocado en la parte de innovación empresarial para el año 2021 es la ciberseguridad. Todos sabemos de que el hecho de que utilicemos herramientas informáticas o el que utilicemos herramientas como lo que es la estructura de red, eso no significa de que no haya niveles de seguridad que pueden ser afectadas. Entonces la ciberseguridad se está volviendo en medida una necesidad que acompaña a todos los elementos que hemos mencionado de la parte de innovación. Otro punto es que está también muy de moda en la realidad virtual y la realidad aumentada. Ya hay, por ejemplo, empresas que están desarrollando servicios y para mostrar productos lo hacen mediante lo que ya sea realidad virtual o realidad aumentada. Ya solo lo que se requiere es el hardware y el software necesario para poderse meter en ese tipo de situaciones que le da un plus en la muestra de servicios. Otro punto es los famosos chatbots que ahora están muy de moda, que esos son respuestas inmediatas que normalmente se usan en la parte de mensajería. Los chatbots están también muy de moda, se utilizan mucho para poder hacer o promover información de algún servicio que usted se requiera. Se está utilizando mucho en la parte de telefonía. Y por último es las empresas con conciencia ambiental. Es otra de las líneas fuertes que vienen para este 2021, ya que conoce que las exigencias de desarrollo siempre deben estar amarradas a tratar de reducir el impacto ambiental. Esto es, digamos, los temas importantes en los cuales las empresas deberían de comenzar a invertir. Si queremos salir de lo común, de lo tradicional y dar un paso adelante sobre el mercado o las exigencias de mercado, pues podríamos tomar algunos de estos puntos para podernos ya implantar dentro de nuestras empresas. Eso a manera general sobre las tendencias sobre el año 2021. Este viernes vamos a regresar al tema de matemáticas para darle continuidad a temas que son importantes en esa área. Así que nos vemos el próximo viernes también. El día sábado seguimos con la asesoría empresarial. Y ahora los días domingos vamos a estar con las entrevistas a emprendedores, ya que consideramos que los emprendedores es algo que se debe de fortalecer y apoyar. Acuérdense que los países para poder salir de su desarrollo, una de las formas es generando riqueza. Y la riqueza como se genera es mediante el desarrollo productivo empresarial que permite que se hagan nuevos productos, nuevos servicios que dinamicen la economía y que de alguna forma ayuden a generar empleo y que mejoren los salarios. Ese es algo que se pretende con la implementación y el apoyo del emprendimiento. De mi parte agradecerle, por favor no olviden suscribirse y darle clic a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones de los días que vamos a estar compartiendo estos videos. Bueno, les agradezco mucho que nos hayan acompañado y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!